Gobierno y política. Estaba conversando con el ex-diputado. Va a partir de un mal. Bastante días en el octavo de Nacosó. Tú le tienes que atender su forma de pensar con esta mirada cosa. Y la queda más fuerte en su razonamiento. Y la queda también en su profundidad con la hora que está manejando el país. ¿A qué rato le voy a atender? Su nombre está Bernhard Benidemey. Señor Benidemey. Buenvienes en el estudio, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación de que conversamos con nosotros. Gracias por la invitación. Señor Benidemey, permíteme, desea a nuestro pueblo paz y bendición. Y que nuestro buen Dios lo damos su bendición. De cada uno de nuestros ciudadanos. Gracias. Gracias, Señor Benidemey. Que grande se enfrenta a su poder alemaita. Duna nabu que te escucha. Duna nos dos que te quere. Según la fuerza, poderosa de su poder. Y a vos. Enotexana. ¿Qué razón a vos? El miembro del colegio de Rasvanstad, Mr. Peter Van Dyck, te trata de la apelación que Corzón ha entregado contra la instrucción que el gobierno del reino adicta. Día 13 de julio, último. Durante tratamiento de caso sumario, el señor Elizabeth Spies avisa que el gobierno del reino, lo que debe representar para un jurista externo. Un bufete de abogado externo. De anticipar que el primer que se ve en el nuevo, el juez, Mr. Peter Van Dyck, lo dicta la sentencia del caso aquí. Corzón ha pedido al magistrado, para suspender la fecha, cuya anulación e instrucción lo va a estar dentro de la vigor del primer de septiembre. El pasado, el juez, Mr. Peter Van Dyck, ha funcionado como juez interino en la Corte Común de Antilla. Por el 1990, el juez también es miembro del colegio Rasvanstad. Mas al lado, Van Dyck estaba también juez en la Corte Europea para el derecho de la gente en Strattsburg. Para lo que trata el caso mes, de ya razón a vos, el juez no está bien renta en el contenido de Anwaisen, no está bien renta en el contenido de instrucción mes, pero el magistrado está bien limitado mes. No hay pregunta si Corzón ha alegado suficientemente pero el argumento no empieza de cómo es como juez que el juez tiene que ser en medida de Anwaisen pendiente y el veredicto final del colegio Rasvanstad. ¿No hay una cosa? De nueve personas se forman el colegio pero ahora de un corte que den un juicio sumario uno solo está atendiendo. ¿Qué razón? Van Dyck ha quedado apuntado para tratar el juicio sumario. Corzón está alegrado que el periodo dentro del cual el Consejo del Colegio de Supervisión Financiera CFT ha quedado entregar para dictar una instrucción. Primero el gobierno de Corzón según Corzón el periodo ahí está mucho cortico y peor aún Corzón ni siquiera arranha suficiente tiempo para poner arriba una defensa sólido contra el Consejo de CFT. ¿Qué razón? Peter Van Dyck en nombre del colegio Rasvanstad trata la apelación que el gobierno de Corzón entrega contra la medida que el gobierno de Reino dicta contra el Corzón y así se llama Anwaisen. 8.20 Depende que es bueno. Ni más que el Corzón ganar el caso pero ¿Qué razón? La ley de consenso de la supervisión financiera el rey financiero rey financiero que el político no tiene turno afirma la ley de esta visa con Holanda porque sin respetar la sentencia con el juez dicta y Holanda puede decidir que pone la sentencia a un bando y sigue con su Anwaisen contra el colegio como es. Más noticias ya es último el jefe del Departamento de Seguridad del país VDC Edsel Gumbs ha recibido una carta del gobierno donde informé de deseo para quitar el trabajo pero de una forma honrosa. La conocí que fue el año pasado ha surgido una crisis de confianza entre el gobierno y Edsel Gumbs y la carta que queda malamente destruir apenas St. Martin y según el gobierno Edsel Gumbs lo escucha conversación privada de su idadano sin que se se está matando con otra palabra Gumbs del Departamento de Seguridad del país VDC y el ex inspector de Policía Michael Reimer ha sido encargado para reorganizar el Departamento de Seguridad del país VDC Partido por la primera reunión para tratar del Departamento de Seguridad y la reunión aquí está tomando el lugar de abierta ahora el conflicto entre el comisario y 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 el comisario está escalando ayer en el momento que el Corsau ha decidido que está para la reunión pero es un año de Seguridad a formar un bloque con Robert Peters y no ha decidido que no ha seguido una reunión en el Philipsburg de Seguridad de Seguridad y el otro está para evitar que la manifestación lo pueda tomar el lugar de Scarlett el gobierno de Corsau ha insistido que el ministro corre con el presidente del Banco Central a base de desorden que ha venido tomar el banco y el ministro nombrado y el comisario de Bisa del Banco o no? y tres comisarios donde el Corsau está René Maduro Glen Camelia y Lynn Colin James y para Saint-Martin Jairo Blum Robbie Ferron y Marciela Eletch y el siete comisario está en figura super controversial que el corte que el corte ha nombrado con el ex procurador el ministro Robert Peters la señora Lisbeth Hufdrak presidente del corte está blanco y la política para una decisión que el juez Hufdrak ha tomado para nombrar Robert Peters como comisario del Banco Central entre tanto el ministro de Finanza Jorge llama a Odín a informar que está entregando un quejo penal ese man aquí contra el comisario del Banco Central contra el gobierno de Saint-Martin pero también contra el primer ministro de Saint-Martin señora Sarah Westcott Williams un que otro tiene que ver con violación del artículo 18 del ley que te rige el Banco Central y ese se llama Banco Statut el artículo está prohibido el comisario para tomar instrucción acerca del gobierno con el tiempo de la reunión de la Junta del Comisario en la reunión para discutir el futuro del Banco Central acaba de comenzar algún rato pasado diez horas aquí en el Corso mientras que aquí en el Corso dos horas el comisario viene junto con los dos gobiernos y anticipa la próxima reunión lo va con Bululu y Huere Huere mientras tanto Holanda ha decidido que si para ya viernes el Corso dice que no llega una solución de un futuro del Banco Central y como Holanda se pone el Banco Central albau de Curatela y lo va a dirigir el Banco Más de un reporte de 40 Blachi contra la Ría General ha emitido un relato devastador del Banco en la escala y el órgano de control de la Bisa con la Gerencia del Banco Central intencionalmente obstruir y obstaculizar la investigación y a ningún redondamente para facilitar de la y cuatro millones de florín con el Banco Central con una agua electrónica totalmente ilegal y, peor aún, está contra el Banco de Estatuto y el reporte de la mesa. Pero lo que trata es sumo de 400 mil dólares con el Banco de Caribe en el orden de un by-site y el presidente del Banco Central a transferir la cuenta de pensiones privadas de Hemsley Trump, en la Cámara está en su reporte con el segundo Trump. Y, por lo tanto, Trump apaga la fianza. Y, por lo tanto, el Banco Central se ha terminado en el mes de diez horas y se sigue en el mes de dos horas. Después de que el contratista Balast Neidam ha ganado el destajo para construir el hospital nuevo, mes horas ha salido un avalanche de publicación negativo contra la compañía Balast Neidam. Y una investigación penal está ganando contra el Balast Neidam. Y el Ministerio Público está investigando practicando estafa y que el Balast Neidam ha dado una simple mesa para por ganar proyectos. El piloto del Grupo de Salubridad, Dr. Yves Pius Hope, está sumamente disgustado y decepcionado de que el Sona y Burns Hot, debió que se otorga el trabajo en el Balast Neidam para construir el hospital nuevo. El grupo americano, Robbins and Martin, avisa que no te vas a adelantar con el interés del hospital nuevo en el Corzón. Está juega y está y que adelantar está en el reglamento para Balast Neidam haya el trabajo. Robbins and Martin te avisa que no hay prejuicio que caso aquí no hagan la limpie. Dr. Yves Pius Hope, está preferido que el grupo francés lo haga en el destajo para construir el hospital nuevo. Balast Neidam, Balast Neidam, Bal de Investigación Penal para donamento de 100, Bal de Mesa para ganar trabajo. El presidente de la asociación, de Boteca GíVo, estányera en el正 Angelo del Banco de Seguridad Social, S.V.B. Chayn El-Haje, presidente de la asociación, avisa que la acción tiene que haber que pagarán atrasar que la búsqueda tiene que irse. Es boticario y es boticario para el ultimátum de la salubridad, señora Jacinta Constancia. El ultimátum está vencido de la promesa de septiembre. ¿Debí que la estroba y tarda en introducción de proyecto School for Nada? Ministro de Enseñanza en Terreno, Elmer Cadet-Wiltsu, a Schorch, el secretario general del Ministerio de Enseñanza, señora Sonia Westervelt, para 30 días. Según el ministro Wilsu, no te queda una Sonia Westervelt para él, como empleado público, evaluar el manejo que el gobierno tiene que ir para la School for Nada. Ministro Wilsu ha prohibido el señor Westervelt para la bimbocca de trabajo. Durante el periodo de discurso se ha decidido cuatro medidas disciplinarias que se ha tomado contra la Sonia Westervelt. Westervelt, ha pedido la asistencia jurídica del abogado Mr. Wilfred Fortin. Marta. 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 Yo no me interno por juez Meister Huckstra que continúa el tratamiento del caso con el C.P.A. K.T.K. que comienza contra el exdirector Richard López Ramírez y Agustín Díaz. Ya luna, corta esta sentencia también del caso con Codela que comienza contra Guillermo Vlí. Abogado Mayese Hammut que defiende Codela, ya luna, y abogado Michael Bonaparte que defiende Guillermo Vlí. Ya luna, para la medida que comienza con su semana y reunión, ya luna trata la resolución de pensionados ya más, problemática de vivienda sobre la oposición de Pisa, como hace tiempo no aparte casa del pueblo, F.K.P. de Pisa, que debidamente es la parte de la casa del pueblo. Ya razón, para la medida que trata el envolvimiento de Holanda para lo que trata la presencia de gas y petróleo en el subsuelo de Corsau. Holanda está alegando que si hay gas y petróleo Corsau está en el reino ante la riqueza en el mineral para la gran parte de allí. Holanda está clean 70% si hay gas y petróleo en Corsau. Corsau ha presentado un proyecto de ley donde el gas y petróleo en el subsuelo de Corsau es 100% del pueblo de Corsau. Ya hoy, el Parlamento reunió con la Fundación para el Consumidor para lo que trata la especulación de prensa. Y si manda la reunión del Parlamento para la culminación de Bernabéu que es el tema de la estatus del gobierno de un millonario, el Departamento de Seguridad del país, VDC, con el asunto de la escuela, por nada. de la comunidad, tu interés enorme, pésima de la reunión del Parlamento. El Presidente del Parlamento Iván Ashes avisa que él lo dirigió, su manejo, lo está strac, strac, y él lo mantiene el reglamento de Ordu. Más noticias. Mañana tarde, seis horas, miembro del sindicato CITEC se reunió para tratar el tópico aumento de salario en el costo de vida y así se llamaba adaptación de salario. Más aleo, lo discutí también en el nombramiento de un jefe interino nuevo en la Directiva de Escuela de Público 2. Te conocí que el Consejo de Ministros ya acaba a nombrar Erwin Coster como jefe interino en el 2, entrante del Promete de Septiembre. Erwin Coster, actualmente, el director de la Escuela Católica María Inmaculada de Liceum Mel. Si te está alegrado que no está en solicitud de abrir para poder nombrar Coster. Está un management team está dirigidos. Después, que el ex-ministro Lionel Janssen acorre con un mal arduo que el director interino Sahira Brown. Otro punto que lo que está tratando está pagando la placa de vacancia de personal de SKA y adaptación de salario de coordinador del ciclo de la Escuela Luce. La reunión de SITEC con su miembro de la mañana a la tarde de seis horas. ¿Qué es el boletín? Fue de ayer la información circulada en comunidad que dos partidos no políticos más viejos de Corsau es el Partido Nacional y el Partido Democrático adentro una negociación para presentar una lista combinada para la elección de la elección. La negociación según los fuentes de la fase final y una hora para otro para esperar el anuncio oficial con Nacional y Democrático la uniforza de una lista combinada para la elección del día 19 de octubre. La conocí que la encuesta de la oficina de la Corsau no es un nacional asiento. Según la encuesta de la Corsau solamente cuatro partidos sacan asiento en octubre de la elección y la Corsau avisa que cuatro partidos sacan asiento del MFK para Pueblo Soberano y MAM. Si no tienen el nombre la Corsau tiene cero asiento. Y aquí en octubre y boletín georaki. Amén. 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 Jesús merece y tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Corsau, tendo bastante papel de Corsau, ya, 11 partidos por Corsau, y no sigue así, entonces me preguntarán cuatro partidos, ¿no? Ni partan los partidos en Corsau. Para Holanda, para cierto holandés no parece, cuando te identifican así, no tanto ocupar, cuando te consideran un instrumento holandés en Corsau. Entonces, cuando te doy triste, pero es una verdad. Entonces, cuando analizan para mí, casualidad es lo que no es capaz, y pensamos que tengo que entender que el Partido Alternativa Real está basado en la Casa Real en lo que hay que tener un partido que sirve de interés holandés. Es una verdad, pero es una verdad que sirve de interés holandés. Entonces, la acción de la firma de consenso, etc., es una verdad que sirve de interés holandés. La manera de pasar la noticia, ahora... Ahora, por favor, no te explicaba, de cómo afirma, no te explicaba, si nos no afirma para la ley, no matamos ahí, si nos no afirmamos para nada, así es para lo que te explicaba, que ahora, y con nosotros no es 100, nosotros no es saco de 100, nosotros no es nada. Ahora, ahora, entiende, entiende. Es un asunto de 100, más o menos 100, para qué que te sirve nos, si nos tocó, no tiene un manejo con nuestra baidilante y con nuestra progresa. La verdad me atiende de noticia, aunque me indaba tanto en el show, para te explico en un dado momento, como un poco me, ni de orgullo, ni de honor. No, el libro dice, bueno, para ir al supermercado con dignidad. Con dignidad. Pero, yo, a mí te quiere, que el coste me está netamente lo contrario. Nos me pone de nos bandera, alto, nos dignidad. Y si Holanda avisa en otra duda, no sé en la que queda con su sen. Nos está buscando otra salida. Tien salida. Si no está suficiente, consciente, de cuando no está llegando en la salida, a mí te garantiza que tiene salida. Me estaba el gobernante, y si miras la historia, el único periodo que debe de que se va, está ahí que a mí me estaba de gobierno. No, también el diputado de finanzas. A mí me viene con el financiero de los fondos que debes de gobierno con 80 millones. Pero, si fuera de la compañía de gobierno, en la promedio de la historia, dividiendo no acabar de debes de gobierno. Y así, me hace varios otros ejercicios financieros con Takaibo y mí, para sombra, me estaba de ganas, con nosotros por parar, con nosotros más bien financieramente. Y me trae esa actividad económica que solo, que crea cupos de trabajo. Me pone de offshore sports betting. Mi tiene un comandatario, que de un periodo de un año, crea más de 4 mil cupos de trabajo, y buen pagar. No, no hay cooperación suficiente de gobierno, pero no se pasa con ley, para que en el sector, el mínimo es suficiente alto. Pero impone sin ley, que si se negocian en el sector, te paga un mínimo de 1.500 dólares, 2.700 dólares de salario. Entonces, del sector, el tiempo es el tiempo, un works, quien está en el año 2017. Pero aquí, el sector, nos llegó a show, el resultado, que es un buen trabajo, nada con el flow, nada con la incapacidad, que ahora, el gobierno no ha sido sostener el sector, y, No se educan en el tiempo y via fe fe en crash cursos. Mi cantor de diputado vira prácticamente el tiempo y un arbez viró. Pasó un detenido para hacer trabajo. Así ni como mandatario va atrás. Y nos por, más demostré y nos por volver a repetir. Mi te comienzo, a mi no te voy a dar cuenta de que el coste no va a hacer el paso de mi estilo. Pero todo el coste no comienzo a tener un montón de fondos de energía, placa, alora, gente en el trabajo, actividad económica, dividiendo. Y todo es un prez carche, todo es un prez. Ahora para los 11 partíes en el mundo está, Holanda decidió, de mí no se hace más que un copje kleiner. Bueno, mi que visaba si, estátien un coste como haci, y que me estátien preparar, como enchelec, a falla de no realizar, con antabimbani. Esa es mi que visaba, si, un prez, me da la 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 que va a estar contando. Sí, pero por tanto, el coste grande, me visaba ainda. Estaba, estátien, un ley, que se llama el GIOE Tempe, y que estátien, un validez de cinco años más. Y que si no se implementar, el ley, corso la haña miles de millones de beneficios. Ok. Para el año. Y no se tiene cinco años, papá. No, ¿cómo de? Que el ley estaba de vista, que tu producto no agrárico, si vos, pasas, si no, ven y via un el GIOE tempe, papá, y Europa, y si el porcentaje que vos pagas de el GIOE tempe mes más alto que Europa, en Europa no te paga. ¿Qué nos hace? Nosotros, construcción, caminda, nos da pasa, el producto no agrárico, ante, nos... ¿Quién costa el producto como trampolín, así? Trampolín, pero nos da ba... E prez, ahora no te llega con el show. Ok. Paga un porcentaje alto, arriba un prez, abó, mandé a Holanda, mandé a Europa. Ahora llega a Europa, nos da subir prez, na caminda, pero ya nos da paga un porcentaje, y, legalmente, está dentro de Europa sin paga. Ok. Entonces, nos da ba y cobra, y se en que Europa me está cobra, ante, nos da compartir que comerciante. No compre. Y nos sin cinco ahí, papá. Sí. Entonces, nos da ti miles de millones pagando. Stop. Y pide que vos te contamos aquí, me está compreendo euforia, pero realiza así, que está con interés de otro ente, que tú no va a llamar. Me está hablando con interés grande de otro país, ¿no? Sí. Pero me quiere, es tempe, de mi inocencia, que me está batiendo un team, que está mirando interés de país aquí. ¿De país que yo? País que yo. Ok, bueno. ¿Qué pasa? El ministro de Finanzas, Chacharicas, va a irme, nos busca 27 consejos jurídicos para nos sacarnos de una buena compañía y que nos está ok, para nos hacer cosas que pasan, cosas grandes, porque te hacen interés tan grandes, porque me dicen, ¿no? Tú está batando a nuestro favor. Me informa por mi jazán jebre, él va a ir de acuerdo. Me informa mi líder político, Don Martín, él va a ir de acuerdo. Nos va a ir juntos, sea que el ministro de Finanzas, que ya está batando a altura, para acá, para allá, él ya no conoce atrás, 20 cosas que hay de otro, mi compañero. Ahora tú eres de acuerdo, falta para informar Miguel Pugliel. ¿De qué calidad? De calidad y ministro de Finanzas. Ok, pero no comprendemos. Nos ha informado. Y es sin vergüenza, adentro, voy a Holanda, voy a informar a Holanda, ¿qué con usted hace? ¿Está hablando? No. Está duro, mi hijo, me tengo un nombre sin vergüenza. Símbal, no sé, más en internet. En internet. Pero vos aquí casi dolor, ahora voy a preparar un posto para este país, donde juntas a todos, están basinados y prácticamente traicionados, y vamos de información en Holanda, y Holanda en el momento, hay que tomar este país, con el Ni de Meino. ¿Quién dice? Señor de Meino explicamos realmente con el señor Miguel por una ovega chuchico bozo, así no. Él es una ovega de interés holandés en vez de interés de nuestros países. así me sabía, la que pasa va a explicarme entonces me que compro de bonbon entonces si no compro de bonbon convenceme señor de mí explícame 27 actrices 27 consejos jurídicos jurídicos en vos favor correcto si también me estábamos a la sección por ahí me estábamos a comer 27 consejos estábamos a ir contra mí y también me estábamos a comer 27 ¿no compro de bonbon o no compro de bonbon? va a compro de bonbon esta tintura ese no es el problema es la mira que nos estábamos a ver en Europa y nos estábamos a ver en Holanda y así nos va a conversar y esto estábamos a llevar un día una que era un mosquito morto en la ley nos ha descubierto en nuestra vida entonces estábamos a tener un artículo en la ley que te dice que si es un país europeo toma cualquier medida y no tengo que recompensar si perdida de perdida que nos perdida que nos perdida de ganas entonces nos la ganas con el baile si si me compro de que esta aquí está de crimen mayor como comité si con lo mejor tu robas miles de millones en favor de corso cuando comité tengo paga para pagar caro pero me paga con mi carrera con mi libertad me saco de un proceso y para información un dado momento un dado momento yaco turcoso para acabar voy a salir libre no no rave con mi cuál elías gregory elías ok para sombra esta va a representar corso voy a tener negociación un gulando yulando lo que te guste quien que gregory elías que me cambra y no pedimos así no pedimos para mi libertad correcto entonces si vas a decir o te voy a mucho ahora ahora me voy a mucho me digo no vos te pones un favor y vamos a mi en la prisión se reporta tiras en la mano y te pones el resto de mi vida no si para sombra diaman si mi mamá abierta y frum abierta mi mamá baño yo ambre y se está válido el tiempo y para siempre está quedando válido yo le dado un momento amigo y enemigo digo te pones por papi que digo pero estamos visionarios ahora vamos a gobernar vamos a sac porque lebo mané cosa lo que pasa pero juzgar para otra pao bueno ese estaba otra cosa ese a conducir con mi partido me estaba contra mi si si mas si del gobierno estaba aparente que lo me vieron figura popular en el cachorro entonces para emotivo ahí me estar quitando mi camina de como te viste mi partido pero me acordé en diciembre pero me como me como líder político don martina don me tiene rumores algo de verdad que me había perseguido y absolutamente que no entonces después ahora me questioné que don votaba y si pero si me da mi justicia lo más es una cosa en teoría no comprende que don estaba completamente de acuerdo pero ¿en qué le pensaba si estaba también en justicia de la si es un cosa más grave base no acusáme de tomar un regalo de 60 mil florín fuera de una compañía de telecomunicación como era una licencia la compañía paga 42 millones dolar 42 millones florín para licencia y no se pone como condición que mínimo para unos licencias no paga 40 millones y de oferta que viene de favela no ofrece 42 es lo único que cumple es que después de el aquí con Miguel Puget paga 3 florín para 0 0 0 florín ahora si está en manera de soborno para un que te paga 42 que que es que paga 0 está dispuesto a así a menos a pero si no investigar para 42 millones para que son muchos que tienen entonces voy a hacer para partir de la Holanda No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.